Antes de comenzar quiero decirles que no se molesten conmigo Esta primera parte del gameplay se grabó un poquito mal Incluso hay una parte que se grabó en la pantalla Que no sé, después lo van a ver Pero que entiendan que es que no... O sea, es la primera vez que grabo este juego Incluso tengo ciertos problemas y... Algunas cosas y concha de las cornetas, no jose Y nada más, para decirles esto, que se grabó un poquito mal Pero que realmente por eso no dejen de ver este gameplay Que quedó demasiado bueno, que quedó muy muy bueno Así que bueno, suficientes Estamos, sí, estamos en el SAM No, sí, hay un tipo ahí que me está mencionando... No me la calo, chaval Pues bueno, estoy aquí aburrida y me vine para acá Y soy un men, un nike men ¿Cómo se discop... Es que... Se la calen Ok, aquí no pasa... No... Ok Estoy aprendiendo bastante a jugar esto Aunque yo todavía no me sé esos términos raros que ponen que... O, O, C Conchale, esto suena durísimo, conchale Vamos Perro menor, vale Aable ¡Men! ¡Párate! Ven Chaco Ya me ocurre lenguas oh ¿Puedo ir para atrás? Ok, no me han dejado terminar de hablar ¡Se mueren en mi cara! ¡Mami! ¡Se mueren! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Déjate! ¡Ayuda! ¡Mami! ¡No, no, no! ¡Sube! ¡Sube! ¡No veo nada! ¡No he podido terminar de explicar! ¡Terminar de hacer un saludo suculento en este video! ¡Porque empezamos con una estúpida persecución! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡¿Qué de mí me pasa?! ¡Alguien me está siguiendo! ¡Qué hombro es la pinta! ¡Sube! ¡Eh! ¡Sube! 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 corre, corre uff dios mio uff espécil, mi ojo se me mori LUS MIRA noo si, estoy en shock no te puede pasar el Skype muerete el mio 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 muerete el mio, muerete el mio muerete el mio que te mueras no me estas parando que te mueras eso me doy ya eeeh esto no es tan sencillo voy a buscar un lugar seguro porque esta gente es violenta esta gente es violenta bueno de eso se trata el juego pero no importa es violenta vamos a subir y osea me encanta la textura ultra HD de este juego mi cara cerrada eso anuncios me asustan ok no se si esto no se si esto me ayudara estilo al minecraft y tal pero no importa ahora si chicos después de esta persecución no se si esto muerete el mio el mio que significa esto que significa por que esto voy a hacer esto es que eso estuvo buenisimo es que eso estuvo buenisimo este estupido cuadro wtf es que esto es divertido es que esto es divertido chamo estoy volviendo psicópata subele no sube quería subirle ya pero veo que no agarra vuelo no vienen dos tipos vienen dos tipos vienen dos tipos no 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 conchale que susto ah bicho por que me hacen esto a mi hay dos tipos los tengo al tras o al lado donde estan no los veo no te cases conchale ah que estan abajo ah ya entendí pues poco pero hay cosas como ya les digo que no se no yo creí que nooo nooo ok i need this shit perfecto ok me canse y ahorita el hombre se pone a conchale lo que no quería vamos a colocar auto no si uuuh esta es mucho mejor que el conchale me da lag uuuh uuuh ya yo me iba a pegar aunque si me pego no importa yo puedo aparecer otro auto por dios tengo el poder suficiente para lo mas probable es que este auto vaya a morir pronto ya no va a venir mas que todo aqui en san fierro hay demasiadas subidas y bajadas violentas lo que significa que pronto va a morir auto auto no 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 si un tipo hay un tipo detras lo veo en mi radar hay un tipo viene por mi no si no 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 si estan tirando bombas estamos pasando por la guerra que estan haciendo la playa no no si uuuh uuuh conchale uuuh yo le dije a que yo le dije a que eso iba a pasar en algun momento siento una presencia malicna bueno hay unos tres tipos los vi a los tres tipos de reojos con el ojillo de mi ojo con el ojillo de mi ojo no se que acabo de decir pero no importa a la akbar no se escribe asi se escribe a la ku akbar pero no importa uuuh uuuh yo pensé que yo me conozco esta zona esta es la calle me acabo de apoyar uuuh eeee tengo una idea conchale charro uuuh no se uuuh uuuh bravo sale del auto uuuh sale del auto no se desaparecido uuuh vamos a ir a esa zona que me gusta uuuh 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 olvídense yo grito mucho recuerden aracleta grita mucho y a que sitio vamos vamos a angel pain a mi me gusta mucho angel pain porque esta en medio del bosque y aparece el mini slenderman no 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 que pedo queee que paso uuuh 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 perfecto pochale menor vale noo uuuh Ahí está, Angel Pais Wow Ah, super super Ah Oh Dios mío Ah Ya quiero ver todo el paradise Oh my Ah Ah Qué retard soy Por Dios Eso no se hace chicos Eso no se hace Pero lo que sí se hace es Es Mira, Meirón Guídate Vale, vete El mío No 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 Por favor Ayuda No No Por favor Una cervecita No 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 Vamos a tirarnos Vero Tírate vero Vale Ahora Huaacvar Uuuhu Uuuhu Uuuuhu Tómale Vero Tírate Vale ¿Cuándo vamos a llegar? ¡Por Dios! ¡No! ¿Por qué? ¡Usted la baja! ¡No! ¿Por qué? ¡Usted la baja! ¡Usted la baja! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Me quedó una caída ¡No! ¡Me la calo! ¡No! ¡No quiero una mena! ¡Ah! ¡Trá! ¡Me está lloviendo de pasta! ¡Oh Dios! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Es bello! ¡Ah! ¡Bellísimo! ¡Esta güey es maravillosa! ¡Mírame! ¡Woohoo! ¡Me gusta chamo! ¡Me gusta! ¡Uf! ¡Se ve epic! ¡Este hombre! ¡Así película y tal! ¡La minigun! ¡Biche! ¡Que le voy a pegar con minigun! ¡Vale! ¡Woohoo! ¡No! ¡Pero no lo puedo ver! ¡De frente! ¡Porque se veía demasiado épico para mí! ¡Sube men! ¡Pero salta! ¡SALTA! ¡Este hombre lo salta con esta arma en la mano! ¡Ahora sí! ¡Hero menor! ¡Vale! ¡Mustos! ¿A ver qué? ¡No me encanta esta minigun! ¡Bye Jesus! ¡Woo! ¡Este es como algo poderoso! ¡Un pinche spacer grande! ¡Quiero ser humano! ¡Ja ja ja! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Muy! ¡Deja de cargar! ¡Me buggeé! ¿Dónde está el zombie? ¡Melol! ¡Lo veo en mi mapa! ¡Está rojo! ¡Perro! ¡Muere! ¡Melol! ¡Vale! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Mira ahí está! ¡Sube tu mamá! ¿Dónde está? ¡Desapareció! ¡Se salió del juego! ¡Temposo! ¡Tramposo es el juego! ¡Udol! 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 ¡Dolol! ¡Tiren las piernas! ¡Diren las piernas! ¡Ay! ¡Nelol! ¡Oh! ¡Me voy a matar! ¡Ah! ¡Dolol! ¡Mai! ¡Ahora! ¡Mami! Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee şiiamaan BIB Traaccionó y te convertiste en zumbi Inmem infrared BLOR NON Whaaaa Por esto Bueno chicos Estoy volando estoy volando ME VOY A MATAAR ¿Cómo es el beta? Ok Tengo comentarios para este gameplay Tan suculento Mira, ayúdame Había un tipo con sierra eléctrica Que me estaba matando Por favor, hay que matarme Está demasiado peligroso Da miedo Ok, chicos Esto ha sido todo por hoy Suficiente, vale Porque bicho, vale O sea, el puro beta aquí Puro Que el sonido Muérete, cocha la imbécil Tú me mataste por tu pinche Cierra eléctrica Espero que estén bien, chicos Ya los veo En otro gameplay de Santos O sea, que ¡CÓCHA LA INCIERRA! ¡CÓCHA LA INCIERRA! ¡CÓCHA! ¡CÓCHA! El tipo de sierra eléctrica ¡Ayuda! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ves, desgraciado! ¡Metaje! ¡Metajea! 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 ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡No veo la siguiente, chicos! ¡Adiós! 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 ¡A la cuacuar! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!